Hola 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 Buenas tardes, cuarentena a ustedes Buenas tardes Seguimos Ustedes están de acuerdo Vamos a tratar de seguir estudiando y tratando de entender que no se esconde adentro de él Bismol Kufkaf B122 Así Como un ejemplo apenas para tratar de descubrir todos los niveles de conocimiento y todas las niveles de codificación que hay en todos los textos sagrados en toda la Torácia, en el Estado y en el Per con muchos temas muchas capas de significados en el Perú Hoy nos vamos a abocar inmanentamente a un Pazuc ¿Pero? ¿Pero? Vamos a abocar a un Pazuc de nuestro mismo orden en nuestro capítulo Estamos en Tehilim y aquí vamos a abocarnos al Pazuc al sexto Pazuc al sexto verso que ya lo hemos revisado el verso que dice que es y es y empieza así como está escrito aquí y vamos a tratar de descender a la profundidad del sentido del Pazuc usando varias de las herramientas que usamos para revelar lo que hay dentro del Pazuc Nuestro Pazuc tiene dos partes Nuestro Pazuc dice algo sencillo una vez que nosotros ya aprendimos cuando estudiamos el Pazuc y lo vimos en el Malvin que hay dos cosas paralelas dos tonos paralelas que se llaman Shalom y Shalva y que son complementarias dijimos que Shalva que es una sensación íntima que está en el corazón es algo individual es algo allí dentro una sensación de armonía en todo lo que somos pero cada uno consigo mismo o en pequeños grupos en cambio Shalom es una una cualidad de un ser colectivo porque el Shalom se aplica por ejemplo a la ciudad entera en tanto que Shalva se aplica al armón vimos cuando estudiamos el Shad en el Pazuc que viene dos semanas adelante en el Pazuc próximo que dice que Shalom de Heidej Shalva de Ardenotarij que haya Shalom en la muralla más externa del ciudadano y de ahí se proyecta hacia adentro en cambio Shalva es de Ardenotarij en tus palacios y los palacios son el centro de la ciudadanía en el caso de Yerushalayim el armón de verdad es el de Tamiklash el templo una vez que sabemos eso vamos a poder tratar de entender mejor qué quiere decir Shalom y Shalom y Shalom es preguntar pero también pedir entonces el Pazuc dice que pedir el Shalom de Yerushalayim el Shalom global de Yerushalayim todo lo que está dentro de ella y de toda la actividad sagrada de Yerushalayim de la Ritamiklash el Shalom abarca todo y en paralelo antes o después o acaso antes y también después Islayu o Havay Islayu es de Shalva que aquellos que aman a Yerushalayim van a tener Shalva que dijimos que es la paz interior la paz propia del individuo consigo mismo si hay Shalom en el colectivo va a haber Shalva en el individuo y tenemos que entender que eso es un Maharaj que es es un proceso que es clásico o sea que funciona a todos los niveles de la Torá la Torá siempre es realidad es deductiva para cada regula no hay regula individual como postulan otras doctrinas sobre todo del Iferno Oriente en las que cada persona busca su propia regula como se puede ver la Torá dice claramente que la regula y todas las cosas significativas en la evolución del mundo en general son eventos colectivos y si son colectivos y se abaltan la totalidad de todos entonces se van a resultar en el individuo pero una persona o la mitad del sumo de la necesidad es que no puede ser mayorista siempre hay cuestión del colectivo primero y efectivamente contribuimos por eso pero el algo colectivo que influencia lo individual no puede ser algo individual que se torna colectivo como influenciado por otra persona como ¿de por él? ¿de persona? 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 como ¿no? ¿contigo mismo? pero eso es lo que decimos es yalvado yalvado es algo colectivo es algo en orden cuando eso es nivel de individuo se llama yalvado Nosotros miramos como estudiamos en el chat de los que estuvimos viendo en su corazón y lo explica el madre de los que están viendo, ¿verdad? Acá tenemos varias veces Shalom y Shalva en los resultados en el mismo corazón y la explicación clara está en el pasado siguiente que estamos estudiando ahora donde dice Yen Shalom B'Hayech, que haya Shalom Tuhay y ahí dice en nuestra Shif Tuhay es una muralla que está por fuera de la muralla de la ciudad una muralla súper externa que quiere decir que si hay Shalom ahí quiere decir que no estás sin miedo y ganas, no te estás teniendo que defender adelante entonces la ciudad entera está predispuesta a que haya Shalva adentro, el corazón de la ciudad, de la gente que la gente hagan de paz y es otra cosa que nos pasa aquí en el día, porque tenemos que subsidiar ¿Ves? Por ejemplo, cuando salimos y hacemos B'Hayechorio de todo el tiempo en los B'Hayechorio estamos llamando a la gente a participar de algo porque tenemos que construir un fenómeno correctivo tenemos que lograr que Amisrael el Enteo clave por Leula que Amisrael el Enteo se enamore de la idea de Masías solo si logramos de verdad que Amisrael se enamore de la idea de Masías lo traemos con Jesucristo pero no alcanzan lo que uno, el Rebe dijo una vez, muchos años antes de irse el Rebe dijo, yo ya hice todo lo que podía ahora tienen que trabajar ustedes, si todos ustedes no desean fervientemente Masías, no hay eso está todo listo pero hace falta la fuerza de un colectivo que produzca cambios entonces ese cambio se va a presentar en cada uno porque cada uno tiene un hecho de Masías de alguna manera, y Masías de alguna manera se apoya en el reyema de todos nosotros Masías es una reyema colectiva que agrupa a todas las reyema de alguna manera entonces, si de nosotros y de los individuos sale a clamar por algo colectivo se da lo colectivo y entonces se da el individual pero el individual solo no hay en el cuadro individual los hindúes hablan de que, bueno, dejan el cuerpo acá abajo lo martirizan y se van a tener más solos para arriba de a uno y creen que ese arriba del que llega es arriba pero no es arriba ellos piensan que es arriba pero de a uno no se llega, pero de todo no se llega a que es un verdad el trabajo es permanente y prolectivo por eso los sabots están involucrados hoy día por eso los cuyotes de los sabots de los sumadores quebran, sate al cobre y demás todos ellos, todos los días invocamos los cuyotes de ellos porque ellos trabajaron para lo que todavía tenemos que conseguir nosotros si empezamos cada ciudad de lo que hay, de lo que hay a usted, de lo que hay a Abraham de lo que hay a Isaac, de lo que hay a Jacob que estamos haciendo cuando hacemos eso de alguna manera invocamos activamos los cuyotes de cada uno de ellos y decimos a todos los cuyotes de cada uno de ellos porque tenemos los cuyotes de Abraham, de Israel y de Jacob que aún no se deben ganar que están en la contabilidad general a nuestro favor entonces hacernos un descuento aceptar nuestras cosas como si las mereciéramos de Dios ¿por qué? porque en la misma constricción de Perónes no se cumplió por su contabilidad que es Ir Shalem en lugar de la Sheremut en lugar de la Complicitud y Shalom también se puede ganar no hay Shalom de verdad si no está completo lo que tiene que haber entonces por un lado pedir por el Shalom colectivo de Yerushalayim y entonces Y entonces va a ocurrir que va a haber salvado la verdad de cada uno de los individuos que pueblan la ciudad sagrada que pueblan la idea sagrada de Yerushalayim vamos a empezar por la primera parte Shalom y Yerushalayim vamos a preguntar en el mundo de los números un poco que nos guíe que sentidos internos hay y vamos a encontrar que Shalom y Yerushalayim en la distribución entera tiene valor numérico 1299 y hay 1299 y hay 1299 y esto es lo que explico es muy fácil de saber y hay un solo pazuca natural que vale 1299 el pazuca entero miren lo que es la Shalom es algo maravilloso estamos en César Bershid del Pérez Yuzayim en el capítulo 17 del César Bershid Abraham Abino tiene 99 años Sarat tiene 90 años Sarat tiene 89 años no tienen descendencia propia y Akadol Moroju sigue prometiendo a Abraham que su descendencia será innumerable como las arenas y como las estrellas y demás y Abraham no entiende de que habla de la Shalom Abraham cumple con lo que dijo que a Abraham que a Abraham camina ante mi y se completo camina es completo y es inocente es algo desterminor es algo descompleto sabrán sabe que que si hay respuestas a las preguntas o no no tiene nada que ver con hacer lo que el César Bershid puedo entender o puedo no entender pero hago lo que el César Bershid camina ante Yem y camina con la inocencia pero todos vosotros hablamos es un tipo inteligente y piensa no solo es un tipo inteligente es el astrólogo más grande de sus generaciones y el astrólogo quiere decir que tiene capacidad de que justo acá en este antes de este fasuc que todo se lo va a refutar pero tiene capacidad en el principio de predecir el futuro estudiando las estrellas acerca de los berojú le dice le dice estamos a 5 de nuestro fasuc le dice que hay que cambiar el nombre de Sará vas a tener hijos de Sará enseguida le dice cuando tú dices que voy a tener una descendencia tan grande seguro que te refieres a Ismael que lo tuve con Acar acá le dice no, no, no me refiero a Ismael Ismael también va a ser muy grande y acá de lo que le promete acá acá entendemos lo que pasa hoy día con el descendiente de Ismael que está previsto que sobre el final de los tiempos se reproduzcan de modo completamente insensato y de alguna manera conquistan numéricamente alguna parte del mundo eso que estamos haciendo en Europa por ejemplo etc. de todos modos le dice acá cuando Abraham tiene 99 años vas a tener un hijo de tu esposa Sará le vas a poner el nombre de Isaac y en Isaac yo voy a cumplir todo el pacto todo el pacto que he hecho contigo y entonces Bayhal lo tapetó Bayhal Elohim al Abraham y Bayhal y terminó como Bayhulú a Shunai y terminó de de lo leito de hablar con Abraham Bayhal Elohim y Abraham se elevó Elohim sobre Abraham y cortó la comunicación se termina hasta acá ya sabe lo que tiene que hacer ya sabe lo que va a suceder pero en el medio hay toda una discusión Abraham de verdad lo que él lee en las estrellas es tardado entendía todo lo que el lenguaje de Shardal se llama Star Minut que es en definitiva lo que hoy día conocemos como Astrología que vive en los signos sucede o no sucede todo eso tiene que ver con el estudio de lo que llamamos el Maddal los signos de su día como en hebreo se llaman Maddalot y el Maddal nosotros lo traducimos por suerte lo más de suerte es sino es la base la materia prima del destino es lo que ya está escrito son los mejores en el tiempo que supuestamente son los signos movibles de nosotros hacia adelante entonces ese es un definitivo de la discusión Abraham sabe que que no donde dice hay una discusión preciosa de que vamos a entrar ahora en Sirina en que es Marah donde Abraham argumenta caramba no me hagas cuenta yo ya diría amigo que es lo que me va a pasar y que es lo que no y como se lo juro le dice yo te voy a cambiar el código entonces tenemos el Pazuk que dice que vale lo mismo que se anunció que en Israel en 1299 y está en César Bereshit Génesis y el Jain 17 Pazuk Afbet 22 dice y terminó de hablar con él después de decirle todo esto y se llevó el Okim de sobre Abraham sucede que este Pazuk también lo podemos vivir en dos partes porque tenemos primero y después tenemos que es el Pazuk para dividir en dos partes y para no perdernos vamos a acordarnos que estamos intentando entender que es que es que es en la primera parte dice Bayhah de la Beritur y terminó a todos los que se refiere de hablar con él Bayhah de la Beritur maravillosamente se acuerdan de que trataba toda esta discusión que todos lo que se iba a hablar pues Bayhah de la Beritur tiene el valor numérico 709 que vale lo mismo que lo que está escrito en la camarada que dice no hay maldad para Israel más perfecto no lo de Israel es el resumen de todo lo que todo surpula acaba de decir ahora ahora hay maldad para Israel pero hay varias discusiones entre maldad y qué quiere decir que hay maldad para Israel la mayoría de los leos dicen que no es chichito que no es sencillamente como se entiende de que no hay influencia de los astros sobre Israel sino que en potencia ambisraelí cada individuo de Israel puede liberarse de la influencia de los astros que podemos sobreponar hay un orden cósmico que hace que de modo cíclico las influencias centrales sobre las que ocurren en nuestro pequeño planeta se vayan modificando y vayan cumpliendo todo un ciclo del mismo modo que estudiamos por ejemplo que en cada hora hay una etra acción un momento adecuado un momento propicio para cada cosa y cada cosa son en total mil ochenta y tres razones distintos estudiaron que la rampa nos enseña que una hora se divide en mil ochenta haraquín vieron que Rebeca Gnesis cuando es Shabbat Nuburgim antes de ser el de Katahodesh se dice que el volado del nacimiento de la luna va a ser tal día a la hora tanto y tantos haraquín esos haraquín cada Hebeck es uno sobre mil ochenta de la hora que da más o menos tres segundos y un tercio ahora ¿de dónde se hagan esos mil ochenta? esos mil ochenta son mil ochenta permutaciones posibles ¿se acuerdan lo que es permutaciones? estudiaron en matemáticas seguramente todas alguna vez también en orden de las cosas tenemos las cuatro letras del Shem Hashem una Yud, una Hei, una Bav, una Hei las podemos permutar en todos los órdenes posibles pero aparte el Likud los puntitos que se le ponen abajo etcétera también tienen una cantidad de permutaciones posibles cada uno de los puntitos poden ir debajo de cada una de las letras ¿verdad? esos da un total si se hagan cuenta de mil ochenta opciones de permutaciones del nombre de Shem y un T-OK con todos sus puntitos todos sus vocales posibles a cada Hebeck de la hora le corresponde a cada mil ochenta a parte de la hora le corresponde una de estas permutaciones y los puntitos Primero, en el nombre de la Yem sabemos que la Yud es Keter y Jochma, ¿verdad? ¿Estuvieron alguna vez algo de eso? La Yud representa a Keter, a Keter, a Keter, a Jochma, a Letra, la primera ley es Binah, Bab es todo el Tadrón Pib, la ley es Binah, la ley Sinah es Malhot. En los sistemas de puntitos tenemos un total nuevo, que se corresponden con todas las Shirot que van desde Keter hasta Yisot, y Malhot no tiene puntitos de baja. Entonces la combinación que corresponde a cada 1.080 a la parte de la obra, si no soy claro para nosotros, son conceptos ambientales, implica un taladismo, un proceso de conexión, de trabajo entre las Shirot. Cada letra corresponde a una Shirot y cada puntuación corresponde a una Shirot. Cada uno es un Parchus, de alguna manera, una combinación, un dibujo en la Shirot, que generan en esta razón un momento de juicio para una habilidad, para una cualidad de tu sí. En esta razón para determinada forma de jazardismo, en esta razón para determinada forma de vivir, para el trabajo de Nexas, para Goz, para Cicero, etc. Si lo mismo nos vamos a encontrar, lo que ocurre... No, te veo muy mal, no hay un suerte. No hay un suerte. Este... Entonces, por eso el Shabbat es Shabbat Amal-Kat, el Shabbat es Malfut. Y en el mes también tenemos, y en el año tenemos, y en el año lo principal que tenemos son los doce signos del Zodíaco, que no vamos a entrar en detalle ahora, pero todos los doce de la Torah son trece. En realidad, vemos que los doce Shabbatim, lo vamos a hablar como un único ejemplo, son trece. ¿Por qué un Yehudí puede proponerse a la miniatría de los mismos? No lo dices yo, ¿no? Lo dicen, Shabbat, que han decidido a un ciudadano entre ellos. Este... Pero, está escrito, eidmaldad en Israel, la pregunta es al revés, ¿por qué? ¿Por qué Mimeire y por qué Mimeire no estamos por encima de eso? ¿Por qué desde un principio? Porque tenemos que estar preparados para soportar la capacidad de decidir mucho más, si nos sobreponemos a la influencia de nosotros. Cuando dice que Amishad está sobre el Masal, ¿cómo se refiere a esto? Se refiere a que Amishad tiene la capacidad de estar por sobre el Masal, no que está otimáticamente, pero tiene la capacidad de estar. El Masal es basado al Nefesh al-Bahant al-Rahimah y lo que es sobre el caso al Shabbat? Podemos decir que el Masal es el Masal, el Masal es algo joderánico, es algo global. Se hace mucho más persistible a nivel físico. O sea, a nivel de Nefesh al-Bahant, porque todo en realidad se hace más persistible a nivel físico en este mundo. Pero el Masal hasta el punto engloba todo, el Masal dice que el Masal dice que la cantidad de hijos y qué hijos va a tener una persona, la cantidad de años de vida que va a tener una persona, y el nivel de Parnasá que va a tener una persona depende del Masal. de alguna manera está fijado desde el inicio. Ahora, es Masal es Israel, uno puede sobreponerse a eso, uno puede lograr modificar su naturaleza. Y esa es la gran lección que le está dando, Acador Corfu, Abraham, en esta discusión que termina en nuestro libro. Acador Corfu viene y le va a decir a Abraham que está bien lo que tú viste en tu astrología, lo que te dicen aquí los astros es correcto, lo interpretaste correctamente, lo único que tú no tomas en cuenta es que yo te puedo modificar el código. Cuando se modifica el nombre de una persona, porque cuando una persona está muy enferma, cuando una persona tiene bloqueos increíbles para el dibujo, para encontrar su pareja, etc., una de las opciones y terapéuticas que tienen los grandes organismos es cambiarle el nombre a la persona. ¿Cambiarle el nombre? Sí, sí. Cambiarle el nombre de alguna manera, o agregarle otro nombre que tiene una letra, o agregarle una parte del nombre, agregarle algo de nombre. Porque de alguna manera le estamos modificando el ADN a la persona, estamos modificando el código interior de las llamadas que determina las cosas que uno no va a poder elegir en la vida. Y que ya tienen un valor, a priori, cuando uno lo hace ya tienen un valor. Bueno, yo le cambio el nombre a la persona, entonces estoy cambiando esos valores, como jugar a la máquina de la ruleta. A ver, salieron tres números que no me gustan. Con la... Eso es muy, muy, muy... porque son muy... que nunca intento. Es decir, que puede cambiar el nombre de la persona, pero... Lo sé. 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 Claro. planear para cambiar de nombre solamente porque algo pasa mal. Sí, claro, no es que algo muy difícil. Claro, claro. Es una herramienta que tenemos que como te parece estar cerrado a todas las puertas Si cambies el nombre, me llené siempre y me llené otra. ¿Nuestra misión está conectada con nuestro nombre o no? Nuestro nombre está conectado con la raíz de nuestra misión nueva, con nuestro ticum. Pero nosotros tenemos permiso, con la habilidad de modificar el ticum. ¿Puedo preguntar más de todos? Bueno, en todas las formas. Si a alguien le gusta generalmente, ¿ustedes también? El nombre es algo demasiado serio como para algo que tiene que ver con el gusto, pero no hay una respuesta clalista para eso. No hay una respuesta general para esa pregunta. Pero hay que estudiar cada tema en particular. A veces no me gusta decir una cosa y a veces no me gusta decir otra. A veces no me gusta decir, no está de modo mi nombre o la gente lo pronuncia mal. A veces no me gusta. Quiere decir que yo no me siento bien en la vida que mi nombre parece determinar. Entonces hay que adquirir un grado de verdad y estudiar qué es lo que pasa a uno. Eso es otra cosa. Eso es darle un nombre a la persona. El nombre civil es nombre solamente a efectos de documentos, de documentos judíos también. En un guet, por ejemplo, que firma un actubá, se pone, sobre todo en guet, se pone en divorción, se pone cómo se llama la persona y todos los otros modos en qué es llamada. Pues tú te llamas en realidad como tú te llamas. Si tú te llamas Cariña, que te llaman Kari en general, en el documento se pone en alabit, que se llama Cariña pero es llamada también Kari. ¿Por qué? Porque tú ni llamas recibe la influencia de cómo te llaman. Por eso es tan importante y tanto acento, por ahí me metemos por ejemplo, y por tantos otros, de no ponerle apodos a las personas. Es una de las ames por eso. No ponerle apodos a alguien. Y por supuesto no apodos que puedan resultar respectivos. ¿Por qué? Porque en el sombra recibe la influencia de eso. En el sombra recibe la influencia de lo que se habla de ella. Entonces, son el tipo de cosas que, liándolos conceptualmente, a partir de casos concretos como estamos haciendo, uno se da cuenta de verdad que la persona sí que tiene. Si uno estudia solamente la alajata, decía algo que era un tibreón. Pero de verdad, cuando yo le pongo un apodo a una persona, le pongo un sobrenombre a esa persona, de alguna manera estoy incidiendo en cómo la persona se llama. Y de alguna manera entonces estoy incidiendo en el destino de la persona. Hay muchísimas cuestiones en la Torá que funcionan así. Digo, de la misma manera, todas mis fotos que tienen que ver con el símbolo, dónde está de verdad la raíz de la función del símbolo. Está en Pelotas, Turbos, Jairos, 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 Jairos. Entonces, lo que está prohibido en realidad es ir detrás de mis ojos. Lo que está prohibido es que el tipo se deje llevar por sus ojos y por su corazón que lleva detrás de los ojos también. Y por eso entonces pareciera ser que aquello que va a ser objeto de la visión del hombre mejor esté oculto. Pero hay una primiota, hay una frase interior de la cosa que dice que la mirada de alguien sobre ti incide en ti. Y ya ni hablar del mal de ojo porque es un caso extremo, pero antes del mal de ojo, toda mirada de alguien sobre ti incide en ti. Lo que la persona piensa cuando te ve incide en ti misma, incide en tu destino. Lo que pasa es que pasa en las cosas, uno percibe eso, hay una energía en la mirada siempre, por un lado o por el otro, hay una energía en la mirada. Entonces, yo soy chanúa para evitar miradas atentas sobre mí, que se focalicen de modo innecesario en mí, porque no sé cómo van a influir en mí, entonces ¿para qué tengo que convocarme? Por eso en realidad se trata de hablar mucho de lo que se muestra en el hombre y él también, perfil bajo. Salvo aún tienes que tener perfil adentro porque vas a ser editivo, porque vas a ser bien. Perfil bajo, eso es buena parte de toda la iglesia de Tarampán, por ejemplo. Podríamos decir que le guardas perfil bajo, tú miras el piso, tú no levantes la voz. ¿La mirada puede influir sobre mí aunque yo no vea la mirada? Sí, por supuesto, claro. Tú vives una interacción con todo lo que te rodea. No es que pueda influir sobre mí. Y cuando alguien habla de ti, también influye sobre ti. No sé, no sé, no sé. Todo influye. Lo que está dirigido a ti. Entonces uno por un lado tiene que cerrarse todo lo posible a esa influenciación. Por otro lado tiene que hacer lo posible porque le taquen todo lo que le pasa a todo el tiempo. Eso es mejor que la gente no sepa tu nombre, Diego. No, esto, lo que estamos hablando no es sustento a las actitudes de Paraná, Diego. Hay que perseguirse. Es Paraná, Diego. No, no, no. Está bien que la gente sepa tu nombre y está bien que tú tengas que ir para estar defendida de todo. Y la gente puede decirte, bueno, pero no sé si podrás brazar. Y tú tienes herramientas para llenarte de brazar y de modo que nada que no sea brazar no incluya en ti. Por ejemplo, a mi pareja, mis parejas. El que bendice a otro recibe brazar el mismo. Es un principio en Torah. Si tú bendices a mucha gente, tienes mucha brazar sobre ti. Digamos, estamos llenos de herramientas para trabajar sobre eso. Pero volviendo a casa, Akadosh Baruj Hu, antes de nuestro Pazuk, que para acordarnos donde estábamos, nuestro Pazuk va en el mismo que Yalush, Lom y Usharay. Y eso lo estamos intentando administrar. A Akadosh Baruj Hu ya le cambió el nombre a Abraham y ahora le cambia el nombre a Saram. Y ya no son Abraham y Sarai, son Abraham y Saram. Y de esa manera Akadosh Baruj Hu le revela a Abraham que es posible modificar el destino. Que es verdad lo que hoy leen los astros, pero que es posible modificarlo. Y así está traído al propósito del dicho del principio que hay más larga de Israel, no hay más larga de Israel. Te ha escrito que vale lo mismo que la primera parte de nuestro Pazuk, Marijau de la Verito y terminó de hablarse de Israel. Dice en Masele Shabbat, en la voz de 156 homólogos, Ravio Hanan Arman, así dijo Ravio Hanan Arman al lado de Israel. Y Rashi explica ahí, y lo dice más sencillo e imposible, De Anidech y Laus Jut Mish tanemos de Noel Koba. Que ni siquiera va a cambiar de nombre todavía, Rashi va a lo más sencillo. Que por medio del silán, de plegaria y del jut, de hacer mérito, Un Yehudí puede modificar sus signos, modificar cosas que ya están fijas para bien. Etcétera, etcétera. Y ahí dice en Masele Shabbat, donde estamos ahora en otro diálogo entre Cador Burcu y Abraham. Y se falleció de toda fuerza. Y a Cador Burcu sacó a Abraham hacia afuera. Y ahí dice en Masele Shabbat, que no sólo lo sacó del pobre, no sólo lo sacó de su tienda, sino que lo sacó hacia afuera de la madre, si fuera del sistema de los signos del Zodíaco, lo elevó por encima de los signos del Zodíaco para mostrarles de verdad lo que era lo que había. Y dice, Amar Abraham, que tenía Cador Burcu, así dirijan todos a Abraham a Cador Burcu, me conocerán. Benvenido y yo era así. ¿Tú me estás prometiendo todo el tiempo que voy a tener una descendencia enorme? ¿A ver quién es? ¿Sería él mi siervo? ¿El que me va a quedar y no va a tener una enorme descendencia en mi nombre? Amar Olav me dijo a Cador Burcu no, que Ima Yeritzemi me deja, o Amar Lufanav, no, que Ima Yeritzemi me deja, sino que el pacto se va a cumplir en los hijos que van a salir centrales. Amar Lufanav dijo a Abraham a Cador Burcu de vuelta, Le dice a Abraham a Cador Burcu, perdoname que dude lo que me dices, pero yo estuve mirando a los astros y vi que no voy a tener hijos, sinceramente no soy digno, no soy apto de tener hijos. Amar Lufanav le dijo a Cador Burcu a Abraham, Cador Burcu sal de patología, sal hacia fuera, sal por encima de patología, porque no hay masal para Israel. No hay masal para Israel quiere decir entonces, te he puesto en tus manos herramientas, primero las que dice Rashi, las que dice Rashi son muy sencillas, Ay Tzila y Ay Tzut, yo haciendo Mitzvot, tengo suyot, tengo méritos, y haciendo Tzila, abro las puertas en lo alto. Si hay masal para Israel quiere decir que yo puedo modificarlo por completo. Y eso está en la promesa, o en la Mitzvot de alguna manera, que le ordena a Cador Burcu a Abraham al inicio de esta charla, que nosotros estamos estudiando el final. Pero en el inicio de la charla, que es el principio del Tazuk, Yud Zayn de Bershi, encontramos que va a ir a Abraham, que Abraham tenía 99 años, Y se demostró Hashem ante Abraham, y le dijo, yo soy Kershaddai, el nombre por el cual Abraham ya lo conocía, y al mes refanai camina ante mi, y se tamim, como dijimos al principio, se inocente y se completo. Estás de shalem, estás de completo contigo mismo, con ordenar tu vida de acuerdo a la monar. Si queremos un pequeño remez, la semana pasada hablamos del número 515, ¿se acuerdan? Dijimos que el 515 es la shilá, y el 515 es la shirá, el canto, de forma más alta del lenguaje, y el 515 es el Hanán, el 515 es Filotti hizo Moshe Rabbeino, para rogarle a todos los jugos que lo dejara entrar a la pierna de Israel, porque si Moshe Rabbeino entraba a la pierna de Israel, ya está ahí, mira, no llegía, se consumía el Mitzvot, no había nunca más un kurban, no había destrucción, ya ha llegado a la guerra, hasta que Hashem me dijo, basta, no hables más, porque si llegas a hacer una fila más, o sea, 516, te voy a tratar de interesar de entrar, pero yo no pienso de dejar de entrar, así que si llegas a intentar decir la fila 516, tengo que matarte ahora, para que no lo puedas. Así explica el Mitzvot. Bueno, que es la orden, que es la orden, que es lo más alto que se puede llegar, estar completo de la mona con Hashem, ya está, no tengo dudas de absolutamente nada, mi cajón absoluto, camino hacia adelante, a ver lo que Hashem me dijo, eso es lo que Hashem me estaba clamando a Abraham, y también vale 516, porque está por encima de todas las filas que podemos llegar a decir, ese es el techo, estar tamiendo por completo, ¿se entiende la verdad? Entonces, otra vez, a ver si se nota con maravilloso, si dijimos que, tenemos toda la discusión entre Abraham y Dios con los Jú, acerca de la historiología, y la respuesta de Dios con los Jú es, está en la conclusión de la discusión, ¿Va a Isabel o el árbitro? ¿Va a ir a darle a Israel? Esa es la síntesis de la respuesta. ¿Hasta ahí estamos? 516, en forma 12, y dijiste que todas las cosas son 13, ¿no? No, no, son dos cosas distintas por completo. Forma 12, en el que esparca tan, digo, voy a ir a la intercesión, no sé si lo tengo a hablar, pero el que esparca tan, es algo tan clarito en general, que es muy difícil encontrar algo significativo ahí. Dije que todas las dos son 13, te voy a dar un único ejemplo, pero lo podemos estudiar en... todas las dos que hay en la Torah, lo subatí. ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12. 12. Si contamos a Yosef como uno, o a Yosef como dos. Si Yosef es uno, entonces tenemos a Levi también, y son 12. Pero a la hora de repartir la tierra de Israel, Yosef no es uno, y Yosef es para ir a Yimenashef. Entonces tendríamos 13. Pero no, porque a la hora de repartir la tierra de Israel no tenemos a Levi, porque Levi no tiene tierra. Entonces sigue siendo 12. Siempre son 12, pero se cuentan de modos diferentes. En realidad, si nos pusiéramos a todos, son 13. Pero siempre son 12. Porque para cada cosa, o no se cuenta a Levi, o se cuenta a Yosef como uno. Y eso se cumple con los doce cabellas de exón, se cumple con todos los doce, que en el Torah siempre hay un 13. El 13 es la unidad, porque el 13 es el honor humérico de Ejad, que Ares vale uno, que vale ocho, que vale cuatro, y también de Ava, de amor, que es el que hace de dos partes uno solo, y de infinitas partes uno solo. La cohesión hace que Ava produzca uno, y uno es tres. Bien. Entonces dijimos, pero voy a dejarle el abierto, vaya a lo irme a Abraham. Tenemos un segundo bazook, ¿Para? ¿Cuál es el número de bazook? ¿Cómo? ¿Cuál es el número de bazook? 1299. ¿La imagen del bazook? Ah, ¿dónde está el bazook? En Perushin, Yudzai, en Kasper. Y dijimos que eso es Shahrul Shlomi Yerushalay, que vale 1299. Ahora, hay un bazook en el Torah, y un bazook en el resto del Tanakh, que va en 1299. Y vamos a tratar de... De vuelta, estamos tratando de entender que es Shahrul Shlomi Yerushalayim. Ya tenemos que Shahrul Shlomi Yerushalayim tiene que ver con que el bazook no pese sobre Yerushalayim. Tiene que ver con abrir el techo para ver el cielo, de alguna manera. Todos los condicionamientos del destino que están en los signos del zodíaco, una de las primeras ventajas que tenemos si hay Shahrul Shlomi Yerushalayim, es que todo eso se abre, podemos modificarlo. Y si podemos modificarlo, podemos producir de verdad el Shahrul Shlomi Yerushalayim, por medio de tener Shahrul Shlomi Yerushalayim, como estudiamos antes. Ahora, y el segundo pasión que está en su interior, en el libro de Jehová, que va en 1299 también. Está en Yerushalayim 18, pasión 19, y nos encontramos aquí que está hablando de Ildad y le está hablando a Iod y le dice cosas muy fuertes. En el inicio del capítulo, en el inicio de Pérez, Ildad, de alguna manera, lo apoda a Iod, o lo acusa a Iod, de ser un Torres Nefesh. ¿Qué es un Torres Nefesh? Alguien que devora a su Nefesh, está devorando la alma. En Argentina nos moríamos comerse la cabeza, de alguna manera. El hombre no está... ¿Eso está todo lo sintiendo? Tiene una sola... Sí, pero no se ve la cara. ¿No se ve la cara? Si quieres... Bueno, esto se arroja. Sí, sí. Con esto. Ahí. A ver, ¿ahí se ve? Yo lo hago. ¿Tú lo haces? Sí. Lo atornillas enseguida. Eso... De alguna manera, nos vamos a encontrar acá, en este Pazook. Con... Gracias. Con un opuesto. ¿Con qué pasa si tú no buscas Shlom Yerushalá? Le está diciendo Ildad a Iod que él se está comiendo la cabeza de Rodrigues César. Y... Estar comiéndose la cabeza quiere decir que está protestando frente a Carlos Rojo todo el tiempo. Y... No acepta lo que le toca. Pero caramba, tampoco parece estar haciendo mérito para modificarlo. Él se está reventándonos. Y está acusando todo el tiempo a Carlos Rojo de estar haciendo una injusticia. Y si le dice Ildad... ¿Tú qué crees? Que por el mero hecho de que tú te angustias y te angustias hacia adentro y te angustias a Carlos Rojo por tu mala suerte y demás, a Carlos Rojo va a modificar el orden del mundo y el orden de la vida y el orden de todo lo que sea solamente para contentarte a ti? No funciona de ese modo. Y algunos subtítulos más adelante, dos subtítulos, tres subtítulos más adelante... Cuatro. Me va a decir nuestro Pasuk, que es durísimo. Y se refiere al Toref Nefesh. Dice... Yohad ve Eikev Pach, Yehazek Adav Tamim. El lenguaje de Jehov es bastante confuso. Pero si vamos a los Efashim, vamos a decir, Yohad, Yeheth, se va a quedar atrapado Be Eikev Pach, en el talón del tipo un Pach, Pach hoy día lo decimos por lata, o por metal, toda la confacción dice que se refiere a un arredo, un arredo sobre una trampa, va a quedar atrapado su talón en una trampa, y enseguida, y esa red, Adav Tamim, no solo va a quedar así, sino que se van a apretar sobre él, Tamim. Tamim suena lo mismo que Tzamot, Tzamot son trenzas. Y Tzamim son cadenas, que aparentemente se llaman así porque van trenzadas, va a quedar encadenado. Pero el hombre va a quedar encadenado, de Toref Nefesh queda encadenado, por su propia labor de topo frenético, en tierra suelta. O sea, uno se entrevea tanto que va tejiendo la red, alrededor de uno mismo, hasta que queda atrancado, y todo lo que uno hace, cuando está cuestionando hacia arriba, en vez de buscar la solución, en vez de encontrar cuál es la puerta de ahí más darle a Israel, que lo puede utilizar para cambiar el propio destino, uno lo hace a enunciarse y protestar por su mala suerte, y acusar a cada uno de los judos de injusticia, y uno se va encerrando solo, y eso es lo que está diciendo que el Dada y yo. Hasta que vos no estés Tamim, hasta que vos no estés Shalem, no estés completo con lo que te ha sucedido, y con quién eres hoy, y no salgas de las fantasías de quién fuiste, y del vértigo de haber caído. Hasta que no salgas de eso, y no te enteres, y no tomes conciencia real de quién... si, te voy a dar un ejemplo de seguida, lo que dije, es que Vildar le está diciendo, que todo el tiempo que tú eres alguien que, tú eres una shock. O sea que, no estás completo, no aceptas, no terminas de asumir tu verdadera condición. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué es lo que te ha pasado? Tú sigues ocupado en protestar por lo que te ha pasado y por lo que vives. Y entonces, al protestar, normalmente estás encerrando contigo mismo, te encierras en tu propia frustración, en tu propio marazo ahora. Y si tú haces eso, no pegas a la única herramienta en todo caso que tienes, es la herramienta de ir por encima de tu lado. Y ahora, podés lograr un tipo de cosa que al final le va a pasar a él. Pero al final, en este punto, no le pasa, le da una discusión en nuestro paso que equivale a Shalom y el Shalai, que es como decir una orden, tenés que pedir el Shalom del colectivo o tenés que pedir el Shalom de absolutamente todos si querés tener Shalva tú. Acá hay algo que te pasa a ti porque es síntoma de que no hay un Shalom colectivo, en el colectivo de que tú formas partes, porque de lo contrario tú tendrías Shalva. Ahora, si tú no haces nada por tener Shalva, tampoco va a haber nunca Shalom colectivo. Ahora, lo vamos a entender más fácil desde las tres fases de todo Tikun, del Ba del Centro, que son aplicables a cualquier tema que yo tengo en este caso. Que es eso de asumir de verdad dónde estás tú ahora y dejar de contestar hacia arriba. Eso no me hace nada. Eso es sumisión, asumir, la primera etapa del todo Tikun, asumir cuál es la verdadera condición. A mí me dijeron, yo no tengo la fantasía, ok, una vez, pasó hace muchos años, yo era millonario, de acuerdo a un Cadillac, por algún lugar del Caribe, no, no me pasó eso. Y vivía una vida de lojos sociáticos sin preguntarme nada. ¿Verdad? Y de repente, ahora que, has de salir, pido limón en el becas, todavía sigo soñando con que yo era aquel que usaba trajes de Aramani y manejaba un Cadillac, y no entiendo que era algo pidiendo directo al otro a la gente que pasa con él. Bueno, la primera fase, si yo quiero entender algo, voy a estar dentro de esta, y asumir, dónde estoy ahora, quién soy, cuál es mi condición. Después puedo estudiar de verdad lo que es lo que me llevó a esa condición, y eso me va a dar la llave para modificar. Pero lo primero es Ajná, su misión. Después... Entonces, ¿no se pasan estudiando eso? No. ¿No? ¡Qué barbaridad! Entonces, vamos a tratar de hacer un paréntesis de la semana que viene y vamos a estudiar específicamente esto que es fundamental. ¿Eso está en el tema de Melquín, pero también, sí? Por supuesto. Todo Torá de la Hacidut se baja en las tres fases de todo tigún tal como en el Señor de la Hacidut. La primera es Ajná. Ahora, cuando yo asumí... Ajná es sumisión. A mí, Canúa, yo estoy sometido. Pero... También en español, eso tiene la misma raíz que asumir. Yo asumo mi verdadera condición. Asumo mi verdadera condición que es especial de las Islayot. Dejo de mirar la realidad desde mi propio mundo de fantasía. Paso a mirar la realidad desde quien de verdad soy, hoy, interesante. Ahora, esto me tiene que llevar a algún tipo de reflexión. Si yo estoy muy conforme al cien por ciento con mi vida actual, bueno, sigue adelante y crece. Pero, si hay ánimo, yo creo que no es todo lo bueno que podría ser. Tengo que preguntarme, primero, ¿por qué no lo eres? Y segundo, ¿cuál es el camino para que sí lo seas? Y si es algo que yo ya podría haber llegado, tengo que preguntarme por qué no llegué y qué tengo que alimentar para eso. Entonces, yo tomo todo lo que aprendí en el proceso de Ajna'ah para verlo de verdad en el pecho, y paso al nivel de Ahlalá, que es lo que hacemos cada monstruo de Ishabar, cuando decimos, Barujas, para decirme lo que hay en un mes de Fadonam, a Mavnil, que discriminas, que distingues, entre Kodesh y Jol, entre Israel y Amin, entre Or y Kodesh. Todos funcionan pares de opuestos, pareciera, entonces es la síntesis, el tercero. Y yo tengo que distinguir entre lo que debe ser aquello a lo que tengo que encaminarme y lo que hay hoy. O tengo que distinguir entre aquella parte de la realidad con la que me identifico y la parte de la realidad que mejor no, déjenme la idea de mí. Lo que es bueno conmigo es lo que no, lo que está bien para mí y lo que no. Ahora, lo que no, lo voy a dejar aparte porque quiero tener todo luz conmigo. Y una vez que yo tengo todo oro conmigo, tengo todo lo bueno, bien claro, con eso voy a ocuparme de las antiques, de endulzar, de convertir ejércitos también, todo lo que es la fe en la Abdaná, porque por alguna razón forma parte de mi vida. Algo vino a ser eso que no me gusta a mi vida. Entonces, yo tengo que convertirlo ya no en parte de lo que está mal, sino parte del ticum. Y esa es la tercera etapa que es la contacá, el endulzamiento, el endulzamiento de vida de todo lo que no es lo que es. De alguna manera, pero en el tratamiento de la semana que viene vamos a estudiar en serio estos tres conceptos. de la directora de la colectiva, o sea, la directora de la colectiva. Este... si me parece... Pero me parece absolutamente imprescindible para ver que estudiando en profundidad esto todos hacen un sentido distinto. Y esto es una fiesta de vocabulario. No, pero esto no es vocabulario. No, vocabulario, es concepto. No, no es una ciudad que fue la cuarta. No es una ciudad Hay... No, pero había... Yo me acuerdo que había un buen cuntes del Estado porqueror de Argentina como los Arios y los Isicos hace muchos años. Debe decir que tiene que ser. un buen cuntes Mariano, hay... Bueno, el cúmero tenía trato de... ... Hola. Continuamos con lo que está... Sí, sí. Y dejamos esto. No, no, esto también, obvio. No, no, pero esto vamos a profundizar porque tendremos que ser razonable. ¿Han hecho K? ¿Han hecho K? Ah, el de tikkun y también de matok? No, no es de tikkun, es de matok. Es endulzamiento. De verdad, conceptualmente lo que ocurre ahí es el tikkun. ¿Qué son las tres tasas de tikkun? Sí, sí. Las tres tasas de todo tikkun. Pero esto es maravilloso porque estos conceptos que es, de vuelta, es la base de la justitud del mal y el centro, estos conceptos uno tiene que aprender a formarlos en práctica en todos los órdenes de la vida, no solo para la reflexión. Esto opera cuando tengo que arreglar en el auto y esto opera cuando tengo problemas en la división impositiva y esto opera si se me quema la comida. Este es el proceso que tengo que llevar adelante para detectar toda situación que necesite un tikkun. pero eso es que hay que aprender a manejarlo. Es la base de la justitud vital, de la justitud adentro de lo mismo, la justitud que ocupa cada momento de la vida. Dijimos entonces que nuestro segundo pasuk que va a ser lo mismo que Yahweh y el Shaddai habla de lo que le pasa a ese que, en vez de mirar hacia arriba para tratar de verse en un espejo superior al propio y entender que está mal para entenderlo, Toref Nashó se devora el alma. El tipo, ahora Toref Nashó tiene un opuesto, entendemos algo que está mal, queremos saber, bueno, cómo se ve el opuesto perfecto para trazar el camino. y en general los opuestos también tienen algún remes de pragmatria de los términos cruzantes, en el valor numérico. En el caso de Toref Nashó se ve como decía, Toref Nashó el modo en que está escrito en Yahweh vale 725. Y hay un pasuk en la Torá que vale 725, dos opciones, el Toref Nashó nos quiere tanto que nos da los pointers directos y todo. Y este pasuk está un rato más adelante de lo que estudiábamos recién con la hermana de Toref Nashó todavía no se pervencí. En el Pérez Caspado, veintiséis, Pazú Pidguín, en el Pérez y dice así, Valdar Aish y creció el hombre, Valdar Aish y creció el hombre Valdar Aish y siguió hacia adelante progresando y haciéndose más una grande hasta que creció muchísimo. ¿Y quién habla a Nuestra Pazuka? Habla de Isaac Abrión. Ahora, hay que entender qué quiere decir. Esto es todo lo contrario del Toref Nashó. ¿Majón? El Toref Nashó dijimos se está hundiendo. ¿La se está mareando? No. No. El Toref Nashó es de quien está hablando Vildad Ayo en nuestro Pazuk de Ayo, que es el segundo Pazuk que hemos tomado para tratar de entender qué es el Toref Nashó y el Toref Nashó que es el Toref Nashó fue dado que a discutir con el Toref Nashó se nos fue también con el Toref Nashó de Moza Ravines. Manece una negociación con el Poder Moncú sin ti ni mutui. Reclama. Él no puede llegar a ese 516 no tiene permiso de llegar a ese 516 que es mucho más que una alfilar de llegar a alguien que quería estar vivo. en el 515 516 en el 515 en el 515 Sigue haciendo el 516 me dijiste 514 veces no por favor y vos no se relacionan dejame entrar a él te voy a volver hasta que te digas que sí pero el 515 es el dolor del 516 hasta ahí me jure la permiso vos seguís haciendo el 516 vamos a ver que paso 515 veces le dice no pero en el 515 le dice basta no tener permiso de hacerlo 516 pues si te dejo hacer el 516 Yo siempre tengo que empezar a entrar en el Chacodes, y no vas a entrar en el Chacodes, porque no estás en el nivel, no estás en el marco de Medellín. No vas a entrar en el Chacodes. Por consiguiente, si empiezas a tirar la industria, te tengo que matar ahora. ¿Qué es el marco? El marco es, a ver, conducirte con tmimut, con inocencia concreta ante que otro no juro, en una absoluta. ¿Cómo? Se lo es también, porque es el abogado de Israel ante que otro no juro, pero es otra vez final. ¿Qué es el abogado de Israel? Tiene también tres presiones. Medellín también, perfecto. Ahora, no es que Moshe está más abajo que eso. El rol de la virginada de Moshe es otra. Abraham a mí no está desaveginada porque él es el jefe. Es todo jefe. Por eso, cuando Kadosh Baruch Hu le da soldes más raras a Abraham, y dice el Torah, Beremimba Hashem, y Abraham a mí también estaba pulido viejo, no tenía hijos, pero no era verdad. Beremimba Hashem y es que yo, de todos modos, Hashem, Beremimba Hashem, y fue considerado su emuná, la fe de Abraham hacia Hashem, fue ante los cielos, fue como si Abraham estuviera haciendo tzhaká con la que otro no lo hubo. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón lógica para creerlo, ¿no? Tendría que ser tatarabuelo que iba a ser Abraham sin papá. Pero no. Hashem dijo a Abraham es Tamim, y por coincidente Abraham, que está en la virginal de Tzhakimba, llega a ese 516, que es mi muta ausenta, y ausencia absoluta de Hashem. Moshe Rabbeinu no es otra cosa. Moshe Rabbeinu, por un lado, es la virginal de Tzhakimba, porque trae la luz de la Torah desde Hohmá, y la refleja hacia afuera, la refleja hacia el diario de Orpino Númbo, la refleja en este mundo, este ser proyectando toda la luz que recibe de más arriba. Pero Moshe Rabbeinu no es netza. Moshe Rabbeinu es el menacear, el director de orquesta de Abisrael, y es el que produce, en nombre de Teodos Urjú, como escribe Teodos Urjú, el nizajón, la victoria de Teodos Urjú, la victoria de Abisrael en cada caso. Moshe Rabbeinu levanta la mano y vencemos a Amalek. Es un netza impresionante. Moshe Rabbeinu está en netza y y, Arona Cohen está, su hermano está en Bodo. Por eso, sabemos, y creo que lo dijimos en la pasada, toda la nebuá, toda la profecía, de todos los profetas menos Moshe, viene de Bodo. Moshe Rabbeinu, que está apegado a la sociedad de Netza, él es el único que recibe nebuá de más arriba que Bodo, de la sociedad de Netza. Y, por eso, dice el Toráque, ayer habló con Moshe, y solamente con Moshe, Parim el Parim, cara a cara. Porque esas nebuá que se recibe nebuá. ¿Cómo llegamos a hacer eso? ¿Cuál es la conexión entre Tarefno y Teodos Urjú? Ahora vamos a llegar. Tarefno Urjú vale lo mismo que el Pazuk entero de Teodos Urjú. Ahora vamos a entenderlo. Y Zac Abinu está, al principio, poco chiquito antes de esto que viene, de nuestro Pazuk. Está bien. Está bien. Poco chiquito antes de nuestro Pazuk. Estaba haciendo la trayectoria a esa cara. Poco chiquito antes de nuestro Pazuk, y Zac Abinu está en crisis. El tipo tiene un problema. Tiene un campamento importante, tiene familia, tiene siervos, tiene ganado, tiene siervos, ¿no? Y, de repente, va a vivir a Badares, como el que hubo en la época de Abraham. De repente, hay hambruna en el secote. Es gran, no hay cosechas, hay sequía. Y no es como hoy día, que, bueno, no hay cosechas de naranjas, importamos naranjas de Singapur, digamos, estado de mañana. Está todo bien. Hay ceja de todo. En este momento, si donde viví no hay, hay que irse a otro lado. Y mudarse tampoco es como hoy. Hay que levantar en un campamento entero. Y ni hablar de gente como Abraham, como Isaac, que tenía muchísimo ganado, y siervos, y pastores. Y malo. Pero, lo que uno hace en esos tiempos, si hay ambruna, no hay pastos, porque se van a empezar a morir, las vacas, las ovejas, las tablas. Empieza a morir todo, no puedo comernos, porque se muere tampoco. Eso no hay que atacar. Estamos llenos de niños, creo. Lo que nos vamos a alimentar. Entonces, si tzaca vino, hay ra'ar, ¿qué vamos a hacer? Bueno gente, empiecen a prepararse, nos vamos a Mitzrayim. En Mitzrayim, la cosecha no depende de la lluvia, porque, como vos ustedes, con Iacob, vino, cuando llegan todo Mitzrayim, etc. el río Nilo, baña todo de agua, hay producciones, una tierra muy muy fuerte. Cuando hay hambre acá, vamos allá, vamos a Mitzrayim. Esa era la respuesta lógica, la reacción lógica. Ahora, esa reacción lógica, es una pena, porque es como el principio de una situación de Torez no yo. ¿Por qué? Porque, yo estoy en Mitzrayim, y en principio, no tengo nada que buscar afuera. Pero si acá están las cosas mal, me iría, puede abrazar peor, en principio. Es algo que Torez Urquhú me diga muy directamente que no. Pero si acá no tengo abrazar, ni hablar de encontrarlo afuera. Tengo que, le taquen la abrazar acá, si Torez Urquhú me puso acá, en él se acorde, yo tengo que le taquen acá. Digo, más alto que esto no puedo ir, un lugar donde, tenga, que sea más propicia la buena suerte, no voy a llegar nunca. Entonces, el camino, se ve tentado, por un instante, a ir por el camino de lo natural. Si hay hombre acá, no vamos a ver esas cosas. Y ese es el principio de Torez Urquhú, en vez de buscar la solución, caer más abajo. Y el capítulo no ocurre, dice, no, no, no te vayas, vos quedate donde yo te digo, y yo me ocupo de tu parmazada. Y hay que, hay que, hay que apretarse en eso. No hay ni una brisa de hierba para las ovejas, ¿qué hago? Se me mueren todos. Vos quedate tranquilo, quedate por acá en la vuelta, yo me ocupo de tu parmazada. Y está camino, sale la tentación de Torez Urquhú, y sube a la regada, sube al nivel de Ereyes también. Entonces dice, ah, Carlos Urquhú dice, yo ni siquiera reviso ni siquiera ese pasto. Carlos Urquhú dice que va a estar bien, va a estar bien. Y ahí viene, el episodio que tenemos con Israel y Rivká cuando se mudan a grado, que sigue quedando dentro de Israel. Ahí, Isaac Amiru dice igual que lo que dice su padre, dice que Rivká es su hermana en realidad, para que no lo decuarticen para conquistarla, y hay muchísimos secretos en eso, probablemente no vamos a entrar ahora, y después viene el momento en que el rey del lugar lo descubre que Isaac Metzahek, que se listó, que Isaac le cuenta chistes a su esposa, y parece que eso es algo que le hace reír, Metzahek. Me parece decir que eso es algo que solo hace el marido y la mujer, un hombre cabal no debe dedicarse a hacer reír a una mujer que no es su propia, etc. Y entonces, a partir de eso, Isaac gana el favor del lugar en el rey. ¿no? Y de repente, va a ir a dar el anillo, va a ir a dar el odio, y de repente, ocurrió la inflexión, caramba, veníamos de hambre, íbamos a, no solo tener hambre, sino irnos a su fray, y de repente, pasamos el cun, aceptamos salir del torres nuestro, pedir salud, pedir la completitud, y, de un instante para el otro, crecimos hasta arriba del torre. En el camino, pasamos por otro numerito muy bonito, ¿saben de dónde sale el nombre Mea Shearim? ¿Y quién es de Mea Shearim? Sale de acá. En esta etapa de Itzhak, dice la Torah, Baitá Mea Shearim, y él encontró cien pórticos. También sobre eso hay muchísimo para estudiar, pero vamos, como postre de hoy, vamos a decir que Mea Shearim, es uno de los números, que más nos gustan de la comunidad de Torah, ¿verdad?, y, de los números que, que más marcan la diferencia, entre la emunada de Israel, y el emunado de los otros pueblos, o de las misiones idólatas en general, porque Mea Shearim, vale 666. ¿Alguien de ustedes se topó con ese número, que no es? Sí, no, no, el 666. El anticristo. Sí. ¿Qué es el anticristo? El anticristo de una iglesia como la cristiana, es todo aquello que, de alguna manera, va a tirar abajo los fundamentos de la iglesia. Ah. Los fundamentos de la iglesia que dicen que, si tú estás por cuenta propia, nadie te va a escuchar allá arriba, tú necesitas intermediarios entre tú y Dios. Entonces, para eso construimos toda la iglesia, y sacerdotes, y toda una jerarquía de gente que van a vivir de ti, porque tú no vas a conseguir ni la absorción, ni el perdón, ni nada de los cielos, si no vas a través de nosotros. 666, es un Pazuk precioso de Terilibnum, de Terilibnum Nebein, que dice, Ashlech al-Hashen y ha-Bajá, bebu y ha-Bajá. Es que es lo que sabe el Iztat acá, y es lo que sabe Abraham en la generación anterior. Ashlech al-Hashen y ha-Bajá, arroja hacia allá en todo lo que tú necesitas, lo estoy diciendo en una traducción muy literal. Si alguien quiere, hay estudios increíbles sobre este Pazuk que nos vamos a encontrar ahora, si alguien quiere y se anima, en nuestro canal de Youtube, si busca 666, se va a encontrar con un video de casi 4 horas, donde estudiamos este Pazuk. Eso lo veo en nuestro canal de Youtube, que es el canal... El... 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 El Dr. El... Ese... Dios... Digo, hay, hay veces en que playente, cuatro horas de corrido. Ah, este no es el caso, porque esta variedad es… Lo hice en varios capítulos y lo junté todos, pero iligiano fácilmente escucharlo. Pero ayerca-lachesic abajado... entenda en el monoteísmo judío, que arroja hacia Hashem todo lo que tú necesitas, luego de dejar que no haya caído en el sustentador, no dice que Él te va a dar lo que tú pides, no dice que Él te va a dar lo que tú crees que necesitas. Dice que si tú arrojas hacia Hashem, tú Yahav, Yahav es una palabra muy interesante en Nurea, en Nurea, porque Yahav, es la Yahavchama es la Yahavshemcha, Yahav sale de la raíz Hei-Vet, y Hei-Vet, nosotros decimos, por ejemplo, Yahav Nagila, Yahav, escribimos así, Nagila, que es Yahav, vamos a Nagila, a dar la Biblia, a estar contentos, Yahav es como Let's, en inglés, Yahav Nagila es Let's y Yahav, no hay que hablar en español para eso. Ahora, Yahav sale de ahí, Yahavá también sale de ahí, Yahavá es una invitación de ir hacia adelante, ahora, si no tiene una Aleph al principio, es sólo Abba, es como un proyecto, es como un impulso, si está la Aleph al principio, que es Akadol Burjú, que es la que está por aquí, sobre ese Abba, entonces Abba no es un impulso vacío, sino que son una ley y otra ley, una ley masculina y una ley femenina, unida con Baila en el medio, que es un vínculo bíblico, estamos viendo muchas cosas muy distintas, pero para completar, para completar, cuál es el gran truco de Isaac Abino, justo antes de este Baila, Israel, al ojo de Adel, al Chiradán, el otro. El gran punto de inflexión de Isaac Abino, es haber descubierto Mea Sherin, en el momento en que él decide hacer el punto de inflexión, lo razonable ahora sería, cierro la basta, me llevo todo el campamento y me voy a iniciar, a iniciar sus heridas, imagina que es terrible, vivir en el inicial del Sol Rambam, bien, mis puras, los ciudadanos, llegué a venir en el Focodes, y de repente decir, no tengo más nervios que irnos, que a nadie le pase, pero es tremendo, uno llega a donde tengo prometido que puedo sacar todos los techos, de encima, y vivir colgado directamente del siglo, para decirlo metafóricamente, o no tan metafóricamente, y de repente todas las circunstancias te vuelan, te condicionan de modo tal que, no, no te puedes quedar aquí. Tú no llegas, trabajas el nivel de Betillé también, que vuelve una y otra vez, la construcción de ese Sahaluslo Yerushalay, porque yo quiero estar en paz conmigo mismo, necesito la paz de Yerushalay, la paz de Yigdash, y si yo quiero eso, tengo que pasar, por hacer ese punto de inflicción, que tiene que ver con descubrirme hacia ahí. Descubrirme hacia ahí, donde trae las cien puertas, es que Hashlejah, 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 La asyeña adaptado a Yerushalayla. ¿No? ¿Qué no? Hashlejah, ¿no? Hay infinidad de cosas que son de aquí muertas, pero, sencillamente, es saber que todo tiene que ver, todo tiene que ver con tu vínculo directo con el Gatóz olukú, no hay nada en el medio entre Hashlejah y tú. Y saber que todas las ciencias son recibidas, Hashlejah, la asyeña adaptado a Yerushalayla, no es una simetría perfecta la simetría está en el hecho de que si tú hablas vas a traer respuesta la exilidad es recibida pero lo que tú arrojas y se arriba es tu yada y no dice que allón te va a dar tu yada dice que allón te va a dar tu yada dice que allón te va a dar tu calcada te va a dar tu sustento no especialmente y no forzosamente lo que tú pides lo que tú crees que te toca ni lo que a ti te parece que necesitas sino que por el mérito de que tú elevas tu yada por el mérito de que tú te conectas directamente con arriba del todo con el Cadocio Orojú mismo y tú caminas el camino que te tiene que llevar a ese pelle y es también tú caminas el camino de estar completo con el Cadocio Orojú y de saber que no solo todo es para bien todo es bien dice llanamente que son dos niveles distintos que hay que caminar Nahu Mishgamsu ¿cuenta la camarada? ¿hacieron a la verdad? le decía Mishgamsu porque decía también esto a respecto de cualquier cosa que me pasaba decía también esto es para bien ahora su principal alumnus principal del mil de Nahu Mishgamsu fue Rabia Kiva Rabia Kiva no dice que acolme tovar Rabia Kiva dice que todo es bien propiamente dicho no es para bien todo es bien y lo manifiesta en muchos modos diferente cuando yo creo que algo dice Rabia Kiva cuando yo creo que algo está mal tengo que modificar de alguna manera mi sistema cognitivo no son palabras repetitivas esa es la idea hay algo en mi sistema referencial en las herramientas que yo utilizo en mi interior para medir la realidad que no está operando bien si yo esto lo veo mal hay algo en mí que está mal uso un sistema de referentes equivocado para medir unas cosas eso es lo que dice no es nada privado ya paga bien todo es bien eso es llegar al punto de tributo por eso de Rabia Kiva ¿quién va a ser el gran fragmento de Rabia Kiva? pero el simultario Jai cuando pasamos de Kamsure tovar a Koltor de ahí para adelante podemos conectarlo de verdad y recibir dos a las dos y no antes eso no es el ser y el ser también se conecta con la idea de Hnaab darán un tercero bueno bueno yo propongo que nos tenemos en este 666 que es una respuesta para todos los ciudadanos no, que ahora también le va a ser no la semana que viene vamos a parar vamos a hacer un paréntesis en nuestras 666 no, lo que necesitamos es lo que necesitamos es reflexionar sobre lo que estudiamos las cosas requieren una reflexión después esto lo traduzo hasta en Youtube si quieren compartir algo más la próxima vez que yo me conecte con algo que está en internet lo pongo en un grupo de la mirada ya bueno hasta aquí por hoy mientras no sé que sea una semana muy luminosa y productiva llena de las palabras que sea una semana muy bien